Los diferentes candidatos o precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana y mañana les vamos a mostrar lo del PRM porque son estos dos partidos que irían a las primarias el próximo 6 de octubre. La del PRM que es cerrada y la del PLD que son abiertas. Entonces yo decía que son muchos, son muchos los precandidatos y tal vez pocos, pocos las caras conocidas, por lo menos es lo que yo entiendo. Después que vi todo el álbum de los precandidatos. Aquí están los precandidatos a presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana. Ah, pues se han retirado mucho. Gonzalo Castillo, Manuel Crespo, Leonel Fernández, Maritza Hernández y tu amigo Melanio Paredes. Son los precandidatos presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana. Dominicana, así de ser, sí. A senador... No será un relleno. A senador del... No, eso no, pero candidato. Él decidió ser parte, ¿verdad? De los presidenciales. A senador por el PLD, el seguro candidato. Solo, solo. Habla porque se retiró la aspiración de Ángela Costa. Andrea Costa estaba... Andrea Costa. Andrea Costa, sí, así es. Así que, ese es el candidato a senador. A diputado, señor Romero. Hay mucho, hay mucho. Ahí están, sí. Bueno. Ahí está. Bueno, no está muy legible, José. Para que tú veas cómo es el asunto. Si son caras conocidas, que a simple vista, por la foto, solamente podemos identificar algunos, serio. Sí, sí. Es alguno. Pero no digo, para la poca actividad que hemos estado viendo nosotros en esta primaria, sobre todo de algunos. Bueno, de esos que están ahí, la única que nosotros no le hemos visto en los medios es a Mildre. Nuestra amiga, nuestra diputada. Nuestra diputada, Mildre Sánchez. Después. Ahí está el señor de Villarriba. Ah, no, el eterno diputado. Sí, que lo hemos visto poco también. Sí, también. Lupe Núñez. Lupe Núñez. Fidelina Pichardo, ¿verdad? Fidelina Pichardo, sí, así mismo. Pichardo de Tobal. Sí. Quien aspira. Bueno, ser de... Rosa, sí. Sí, es muy, muy, muy... Está muy en el ambiente. Altagracia Rosa, sí, sí. Altagracia Rosa. Eso es correcto, ¿verdad? Altagracia Rosa. Oye, ¿me qué coincide lo que yo estoy diciendo? Si a simple vista tú no puedes, tú no puedes identificarla, ¿verdad? ¿Cuáles son las que aspiran a diputadas? Pero podemos ver que dentro de los candidatos hay cinco mujeres, serio. Bueno, igual cantidad de hombres. Sí, sí, claro. Bueno, hay cinco mujeres y cinco hombres que aspiran. Bueno. Alcalde por San Francisco de Macorís, ahí está Miledis Núñez, que una vez más aspira a ser la candidata, Sergio Romero. Sí, la actual diputada. Joaquín Peña. Joaquín Peña, yo no sabía que aspiraba a Joaquín Peña, ingeniero. Así es, Juan José Rosario. Tiene sus virtudes, Joaquín. Juan José Rosario, que también una vez más... Y el más caliente, Emanuel Trinidad, el que más ha venido a los medios. Emanuel Trinidad Pueyo, quien aspira también una vez más, que se le dé la oportunidad de ser el candidato por el partido de la libertad de Macorís. Una mujer, tres hombres. Así es. Vamos a ver qué va a pasar con los candidatos a alcalde por San Francisco de Macorís. Bueno, aquí vemos los regidores, ¿verdad? Sí. Bueno, que nosotros, bueno, conocemos mucho. Hay una, hay una, hay una que es regidora actual. Claro. Y Altagracia Rosa, yo creo que es regidora actual. Sí, es regidora actual. Sí, es cierto, Altagracia Rosa es regidora actual. Pero tú lo mencionaste como candidata a diputado. También. O sea, no, no, no. No puede estar en los dos. Ella es candidata a regidora. Pero yo le vi la cara a mi parecida. No, no, lo leímos más. O sea, rectificamos. Altagracia Rosa es, una vez más, candidata a regidora, no a diputada. Bueno, ahí está, serio, nuestro amigo Juan Carlos Ulerio, el número aquí en ese listado. Sí, Acosta. Correctamente, comunicador. Sí. Una vez más, quien apiraba alcalde, ahora apiraba regidor, Rafael Díaz Juan Bó. Ahí está por el otro, al lado de Rafael Díaz, nuestro amigo Dixon Fernández. Dixon Fernández, el 10. Sí, estamos mencionando a lo que nosotros conocemos, que lo vemos poco. Pero son nuevos casi todos. Sí, todos. Estoy diciendo, si todos esos y otros que hay por ahí, ¿verdad, José? Son los candidatos a regidores, vamos a tener una sala capitular totalmente renovada. Renovada, porque repitiendo, sí ganan. Sí, claro. Primero, sí ganan a ser candidatos. Y de ser candidatos, son beneficiados con el voto. Ahí está Altagracia Rosa. ¿Y qué otro, Sergio? Yo creo que no conozco más. Regidores. No, no hay otros que aspiran. Sergio, ese mornito que está ahí, es Chan Chan. Chan Chan es el popular precandidato que da menta en los lugares públicos. Así es, que reapareció. Estaba un juego de vaquebol el otro día y fue con su menta a todos. En plen dulce la miente cualquiera. Con su menta correcto. Ya en múltiples, en otras oportunidades, Chan Chan ha intentado ser candidato. Y no ha sido, pero vamos a ver ahora si Chan Chan con su menta de nuevo viene a endulzar a sus seguidores, logra pasar. Así que reiteran. Bueno, de los que están ahí, Dixon Fernández, Juan Carlos Ulerio, nuestro amigo, hermano. A Recien, porque ya está cerca. Rafael Díaz, Juan Bosch. Que hay que buscar los votos, ya no es porque llegó. Oh, que me arrastraron. El primer paso es pasar, va a ganar la redundancia. Pasar y ser candidato, porque eso solo, ahí tienen que pasar el día 6. El día 6 tienen que beneficiar, ser beneficiados con su voto para ser candidato. Nada más son esos los candidatos, 32. ¿Quiere más? ¿Quiere más? ¿Eh? ¿Es un más? ¿Del Pérez? Sí, ¿eh? Nada más somos 32. Nada más son 32. Nada más son 32. Pero 32 del PLD. Sí, exactamente lo que te estoy diciendo. Sí, sí, así es. Bueno, esos son los precandidatos a regidores por el Partido de la Liberación Dominicana, que terciarán el día 6 de octubre. Hoy estamos a 25. Sí. Falta 10 días. Mucho. Nos falta mucho, ¿no? 10 días. Estamos a 10 días de las primarias, donde esos precandidatos que les mostramos se encontrarán para ser los candidatos en los diversos puestos selectivos que se llevarán a cabo el próximo 6 de octubre. Así que ya usted lo sabe. Vamos a una pausa, José, para regreso. Venir entonces con los titulares que estarán los medios de comunicación en el día de hoy. Así que no lo cambien, que en breve regresamos.